¡Suscríbete! 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 Voy a esperar a que pase Ok, estamos en... Estamos, yo y ustedes En el Melrose District Es Navidad y hay un pino rosado Y una tienda como de puras cosas kawaii Tengo que entrar a verlas porque Se ve increíble Este es como el paraíso kawaii No están... No están cachando Tienen puros peluches O sea, puros onesies Como que igurumis ¡Mira el sol, Iván! ¡No enamoré! No debo gastar, no debo gastar, no debo gastar Dije, no voy a comprar Pero no, no lo puedo evitar El plan Es seguir por Melrose Vamos a ver, vamos a buscar el número en la calle Hay un montón de... Pitch please Es como la hora de la sala del colegio Y está lleno de esos buses ¡Ah! Y cuando... Uno que es turista Dice como... ¡Ah! Un bus escolar Tremendemente Aquí en verdad, aquí es como... Como... ¡Turista! Es como cuando veo ardillas De si hasta algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy en el famoso... Chino Esta... Y aquí es donde está en el piso Como... 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 Actores Y... Gente de dro Como... No sé, la de Dimanche No, estoy buscando alguna que sea conocida para nosotros Mira, ahí está chera Para los que saben... ¡Ay! No, vea... ¡Ay, no! ¡Ay, no, vea! ¡Ah! Sí, un nuevo día He caminado He caminado He caminado Y... El clima no está muy bueno Pero no sé, está Está frío ¡Ah! Hay gente muy extraña Hay mucha gente disfrazada Hay luces Hay luces Es como Nueva York Pero no tan como Nueva York ¿Viste a la estrella? Algún día ¿Viste? ¡Bisus! ¡Bisus! ... Players Muchís... ... Ten Hot Probablemente nadie vio este capítulo De los hechiceros De volver al inglés Soltan No lo vieron, pero yo sí Es real Es real Finalmente consigo grabar algo Porque todo el día había un viento insoportable Me entraba la arena en los ojos Y no podía grabar nada porque sonaba así Y son las gaviotas más grandes que he visto en mi vida Es que no se nota el porte de esas gaviotas Me da miedo Porque siento que me van a atacar Lo están planeando No se nota el porte de esas gaviotas más grandes que he visto en mi vida No se nota el porte de esas gaviotas más grandes que he visto en mi vida Y estamos haciendo la fila más larga del mundo para comer desayuno a una barriga en el chelpe Plástico, desayuno, gringo, huevos con tocino Eso vamos a comer No se nota el porte de esos pasos más grandes que he visto en mi vida Hay Santa en Estados Unidos En frente al edificio de Walt Disney ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Oh mira! ¡Santa! ¡En la mitad de la noche! ¿Cómo te apeteces? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!